El pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí. Y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta así porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá lo que soy. Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto que no quiero pronunciarme, pero que lo estoy viendo, no representan ningún partido porque me represento ellos ahorita. Porque como dice el dicho, más vale uno solo que mala compañía. Muy bien, genial.